Amanda no hace más que recordarme que para ella yo soy menos hombre que Urrieta. Dime, ¿tú qué harías? ¿Tú qué harías si la persona que tú amas te humillara y te comparara con el ser que más odias en la vida? Sacramento, no quiero oírte hablar así. No quiero que te sigas haciendo daño. Sacramento, todo lo que está haciendo Amanda es para protegerte. Ella lo único que quiere es vengarse de Rafael Urrieta. Ella lo único que quiere es vengarse de él. ¿Qué dijiste, Sara? Amanda quiere vengarse de Urrieta. Sacramento, yo lo único que quiero es que dejes de hacerte daño. Olvídate de todo lo demás, olvídalo. No, no, por favor. Por favor, no te vayas. Y perdóname por cómo te hablé. Dices que Amanda se quiere vengar de Urrieta y protegerme. No entiendo, ¿protegerme de qué? Sara, a pesar de cómo te trató este muchacho, lo veo muy desesperado, o sea, mejor que le digas todo. Te lo suplico, Sara. Si Amanda se quiere vengar de Urrieta, su vida está en peligro. Rafael tuvo que ver con el incendio del merendero que ustedes tenían en Timotes. Fue él. Fue él. Siempre pensé que venció a los narcos. Rafael lo hizo para amenazar a Amanda. Y ella... Ella prefirió apartarte a ti y a las niñas para poder vengarse de él. Por eso lo hizo. Estás jugando conmigo, Rafael. Léelo tú misma, ya que sabes leer. Ahí dice que el cabaret de las 4P y todas las casas de la calle del Consuelo están a tu nombre. A tu verdadero nombre, Amanda Monteverde. ¿Es verdad lo que dice Amanda? ¿Por qué hiciste esto? Porque te lo prometí. Y te lo voy a cumplir. Y hoy mismo te voy a cumplir todo lo que tú me pediste. Amanda volvió con el plan de vengar la muerte de Pablo y... y de evitar que Rafael te asesinara. Lo sabía. Lo sabía, se lo dije, Sara. Le dije que ella no podía estar enamorada de ese desgraciado. ¡Ella lo sigue odiando! No. No, Sacramento, las cosas no son tan fáciles como tú piensas. Amanda, sin darse cuenta, cayó en su propia trama. Tengo que ir a verla. Tengo que ir a verla. No. No, espera, Sacramento. ¡Tengo que verla, Sara! Exacto, Sacramento. Al final está bien. Amanda no puede estar con alguien que odia por venganza. No. Eso no es así, Francisco. Amanda se enamoró de Rafael. ¿Turrieta? Aunque Flor lo siga negando, yo sé que ella lo ama. Ay, Dios, no debí decirle nada a Sacramento. Siento que acabo de provocar otra desgracia. ¿A dónde me llevas, Rafael? Te tengo una sorpresa. Cuando dijiste que me ibas a cumplir con todo, te referías también a Palo. Me vas a llevar donde está enterrado. Hay que reconocer que separas en una linda pareja. Tu hermana logró lo que nadie. Claro. Tiene al dueño del pueblo viviendo en esta calle. Ay, ¿cuándo podría vivir en un palacio? Cuidado de la calle del consuelo no se convierte en la más prestigiosa de Nueva Esperanza. Ay, muchas gracias por recordarme mis medicinas, Luisa. Con tantos problemas, ahora no puedo descuidar mi embarazo. El señor Mariano sigue en la sala con el jefe civil. Ahora están reunidos todavía. Seguramente están hablando de Rafael. Mariano me confesó que encontró una manera de quitarme lo de encima. ¿A usted? Pero si la don Rafael la dejó tranquila. No, no me dejó en paz, Luisa. Me la encontré a la petrolera y me amenazó por lo del secuestro de Flor Salvaje. Pero Mariano me dice que me calme, que él se va a deshacer de Rafael. Matándolo, señora. Así es como el alcalde piensa ayudar. Ay, no sé. No sé, Luisa, pero no lo resisto. Yo sé que Mariano me va a cobrar cada favor que me ha hecho. Yo lo sé. Siempre le dije que ese era hasta peor que don Urrieta. Usted me perdona, señora, pero ese sí que no sale de su hacienda ni a balazos. ¿Cómo es la vida, no, Quesada? Nadie sabe para quién trabaja. Urrieta se quebró la espalda aquí en esta hacienda y míreme. Y ahora es usted el que vive aquí. No solo eso, no solo eso. El imbécil se trae de vuelta Flor Salvaje a este pueblo. ¿Para qué? Para ayudarme a encerrarlo. Jefe, ¿usted está seguro que podemos confiar en esa mujer? Sí. Ella es muy parecida a nosotros, Quesada. Calculadora. Una mujer que tiene paciencia. Y le va a pegar una estocada final, acuérdese de mí. Habla de ella como si la admirara. Sí. ¿Quién se le enfrenta al mismísimo diablo? Flor. Ahí está. Amanda. Amanda, soy... Amanda no está. ¿Qué pasa? ¿Y tú sabes dónde está Rocío? Salió con Rafael. ¿No te dijo a dónde iba? No sé. ¿Cuál es la urgencia? Tranquila. Yo... Yo me encargo. Me tengo que ir. Rafael, yo sé que es una sorpresa, pero... ¿Para dónde me llevas? ¿Me vas a llevar a ese lugar donde enterraste a Pablo? ¿Sacramento? ¿Sacramento? No, Rocío. Soy yo, Sara. Te lo dije, Francisco. Sacramento vendría directo a buscar a Amanda. Ay. Rocío. Soy Francisco. ¿Qué tal? Dime exactamente qué quería Sacramento aquí. Sacramento simplemente vino a preguntar por Amanda. Estaba muy preocupado y... salió de inmediato. ¿Por qué, Sara? ¿Qué pasó? Es que no lo pude soportar y... no soporté ver a Sacramento insultando a todo el mundo y... ay, yo lo conozco. Yo lo conozco desde que era un niño y... y él es de buen corazón. ¿Qué hiciste, Sara? Se me fue la mano. No lo pude evitar y se me salió de la boca y le dije que... que Amanda estaba con... con Rafael para vengarse de él. ¡Sacramento! ¡Sacramento! ¿Para dónde vas? Déjame acompañarte. ¡No hay tiempo, Abelino! ¿Tiempo de qué? ¿Para dónde vas? Tengo que encontrar a Amanda. ¡Vamos! Abel Torres. Usted debe ser Francisco. ¡Caramba! Usted es mucho más joven de lo que esperaba. Que no lo confunda mi edad. He vivido mucho más de lo que aparento. Bueno, disculpe que no lo haya recibido, pero estaba atendiendo unos asuntos personales. ¿Todo bien? No, no. Todo muy bien. Bueno, bienvenido a Nueva Esperanza, señor Torres. Muchas gracias. Simplemente dígame, Abel. Seguro que vamos a ser muy buenos socios y muy buenos amigos. Bielo. Bielo. Pienso a la noche ante una luna que te alumbra, escapando por un seno oculto hasta los pies. Quiero tomarme por el pelo, quiero tu espalda en mi pecho, óyeme mi niña hermosa. Cuando hacemos el amor, mi corazón duerme contigo, mis ganas te las has bebido. Y es que lo único que pido es enviarme tu calor.